Intento de feminicidio en Ayacucho. En el distrito de San Juan Bautista, una mujer de 30 años fue agredida brutalmente por su expareja de nombre Carlos Meneses, quien le incrustó un destornillador en los ojos, para luego fugar llevándose a sus tres menores hijas, quienes presenciaron esta agresión. La madre de familia, identificada como María Angélica Ochante Mendoza, fue hallada en la vía pública, con el rostro ensangrentado, heridas en la mano al intentar defenderse, ciega producto de este ataque y pidiendo auxilio. Sus gritos alertaron a los vecinos, que al verla llamaron a serenazo, la trasladaron a la posta de salud del distrito y luego al hospital regional de Ayacucho. Carlos Meneses habría llegado a la casa de la víctima para visitar a sus hijas. Empezaron a discutir y de pronto sacó un destornillador, según las declaraciones de María Angélica. Ese sujeto ya tenía denuncias por agresión e incluso una orden de alejamiento, desde el mes de diciembre, después de que golpeara en la cabeza a María Ochante. Ahora la policía está tras sus pasos. Señora, ¿cómo se llama tu esposo? Carlos Méndez Escañañaupa. ¿Carlos Méndez? Méndez Escañañaupa. ¿Carlos Méndez Escañañaupa? ¿Cuántos años tiene, señora? ¿Quién? Sí, sí. Treinta. Treinta años. Lo más lamentable es que el fiscal que asume este caso levantó esta denuncia solo como lesiones leves, asegurando que no es un intento de feminicidio.